Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Como muchos saben, el trapero boricua Anuel AA tuvo a su primera hija hembra con la colombiana Melisa Valle. Y son muchos los que se preguntan cómo está viviendo la pequeña. A continuación, su propia madre publicó en sus redes sociales cómo es el cuarto de la niña. Veamos a continuación. Como pueden ver, tiene una recámara digna de todo una princesa. Si les ha gustado, no olviden dejarnos un like. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!